Trata mental a Rosario Cano, retornamos con usted por favor, adelante. Así es, como podemos observar en este momento, en la parte del parqueo del Ministerio Público se puede observar movimiento policial, vehículos que se están moviendo aparentemente, estaría por salir Dora Vallejos Vallejos, acusada de narcotráfico y legitimación de ganancias ilícitas. Aún no se la ha podido observar a ella, no se ha podido ver que haya salido, pero sin embargo, como podemos observar, hay bastante movimiento de vehículos en el parqueo del Ministerio Público. Estamos aguardando a ver si esta persona, que ha sido buscada por la policía boliviana durante varios días, pueda conversar ante los medios de comunicación y pueda dar su versión de este caso y de las acusaciones que se le hacen. Información en vivo la que vemos en estos momentos desde la Fiscalía Departamental de Santa Cruz y podemos ver esta imagen dentro del vehículo, Dora Vallejos, la mujer que ha sido buscada durante tantos días, acusada de legitimación de ganancias ilícitas relacionada al narcotráfico. En este momento está saliendo de la Fiscalía Departamental, vemos el vehículo que está conducido por efectivos de la policía, se encuentra en la parte de atrás. La imagen que veían es Dora Vallejos saliendo de la Fiscalía Departamental en Santa Cruz. Esta mujer que además de la cantidad de terrenos y propiedades se le ha atribuido también 19 vehículos de alta gama, equipos agrícolas, mucho dinero en dos cuentas bancarias, una con más de 40 millones de bolivianos y la otra con 3.5 millones de dólares. Vemos lo que sucedía hace segundos nada más, Dora Vallejos al interior de este vehículo saliendo de la Fiscalía Departamental en Santa Cruz, escoltada por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Vemos Félix C.N. en la gorra, justamente los efectivos que se encuentran en la parte de adelante del vehículo. Y estamos a la espera aún de algún tipo de información de la Fiscalía o de alguna autoridad policial que nos vaya a decir qué es lo que ha sucedido dentro de la Fiscalía, si ha tomado declaraciones finalmente a esta mujer y en qué calidad se encuentra en estos momentos, si fue aprendida o qué es lo que ha sucedido desde ese momento. Esta mujer también, recordemos, está relacionada al caso del Narcoyet, este avión que fue detenido en México con alrededor de una tonelada de cocaína que era piloteada por dos ciudadanos bolivianos que fueron detenidos en ese país. El fiscal estábamos esperando que confirme una conferencia de prensa en instantes nada más para brindar más información acerca de lo que está sucediendo en vivo en estos momentos en Santa Cruz. El gobierno también reveló que el esposo de la Reina del Norte, se llama Dora Vallejos, Bismarck Carlos Padilla, estuvo involucrado en un caso de narcotráfico el año 2005 junto al exalcalde de Guarnes, Mario Cronenbol. Ese año Padilla logró salir en libertad después de un proceso penal y de estar encarcelado. Y Dora Vallejos también fue relacionada con el narcopiloto Miguel Ángel Velázquez Vallejos por un posible parentesco. El fue aprendido en México, recordemos, hace una semana con una tonelada de droga. El gobierno también indicó que se espere el informe del CEGIP para confirmar si es que existe o no una relación entre este piloto y la mujer que vemos en estos momentos en las pantallas, Dora Vallejos. Que estaría, tenemos entendido, aprendida. Reiteramos, estamos aún a la espera de la confirmación de la fiscalía acerca de la situación jurídica que en estos momentos tendría Dora Vallejos. Lo que se ve es lo único que se conoce, la imagen de Dora Vallejos buscada durante los últimos días por todo el país, que se especulaba acerca de su salida también hacia el Paraguay, que se encuentra en vehículos de la policía saliendo de la fuerza especial, perdón, saliendo desde la fiscalía departamental con efectivos de la fuerza especial de la lucha contra el...